La vida tiene sus cosas Le gusta mucho a Carola los montunos del ayer Por eso nunca se cansa, ya usted puede ver A la la la, tú si bailas bien el sol No hay un ritmo mejor que el sol montuno No te me quedes sola, Carola Baila conmigo, mi son Y ven a disfrutar el ritmo de ahora Baila conmigo, mi son Baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo, mi son Baila conmigo, mi son Este es el son de Willie Ellis Baila conmigo, mi son Vas a estar de acuerdo bailándolo conmigo Baila conmigo, mi son Una buena pareja que haremos, te digo Baila conmigo, mi son Escúchame bien, que sabrosura Baila conmigo, mi son Porque la novencia es que está dura Baila conmigo, mi son Si muero en la carretera No me pongas velas Baila conmigo, mi son Si muero en la carretera No me pongas velas Baila conmigo, mi son Sofisón que tiene candela Si vaya en la carretera No me pongas vela Tragarme mis ricos Sofisón que tiene candela Mis ricos Mis ricos Mis ricos Baila conmigo mi son Baila conmigo mi son Baila conmigo mi son Baila conmigo mi son